Hey que tal parceros, bienvenidos a un nuevo video en este canal Bueno antes de empezar tienen que suscribirse Acuérdense que tienen que suscribirse y sobre todo darle a esa campanita para que se enteren de los videos que vamos a estar subiendo Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre una aerolínea, sobre las aerolíneas low cost Pero en particular vamos a hablar sobre Ryanair Muchos de ustedes han escuchado Ryanair, sobre todo los que han venido aquí a Europa Porque quizás es una de las principales o de las más importantes en este segmento Pero igual existen muchísimas más Las aerolíneas de bajo costo que podemos encontrar aquí en Europa hay muchísimas De verdad que hay muchísimas, les voy a nombrar las principales Pero me voy a enfocar en una como les dije que son Ryanair, Sunweeds Está Air Baltic, está una que se llama Smart Winds que es de la República Checa Bueno, entre otras, estas son como las más conocidas o las más importantes, digámoslo así Bueno, ¿y por qué Ryanair? Por lo mismo Porque quizás para muchos de ustedes es la más conocida Y quizás la que más críticas reciba Pero, o sea, la verdad no sé por qué Les voy a contar mi experiencia Y vamos a hablar también como de otros aspectos que mucha gente como critica Bueno, personalmente creo que Ryanair cumple con lo que prometen, digámoslo así Muchos de los problemas de las aerolíneas de bajo costo es que Ellas dicen que no, puedes llevar un poco de equipaje, no lo puedes llevar Y después te suben los cargos, tienes que pagar un poco más Y bueno, y todos esos problemas que ya nosotros conocemos en lo particular Creo que si uno cumple pues con lo que ellos dicen Que puedes llevar un equipaje de tanto moto, no puede exceder tanto peso Y lo haces correctamente, va a servir perfectamente Las distancias aquí en Europa son cortas O sea, lo más largo que he viajado en Europa son más o menos como 3 horas Y eso es bastante Y la verdad, los aviones no son tan incómodos Hay aerolíneas comerciales pues normales, no voy a decir nombres Pero pues que son muchísimo más incómodos Y realmente cumple con lo que es Obviamente tienes un menú a bordo Que si quieres puedes comprar algo Si no quieres pues no, también puedes llevar comida en tu maleta para los viajes Bueno, etcétera Son cosas que hacen que la aerolínea funcione para lo que se debe Si una persona está pretendiendo algo de lujo O algo más cómodo O que tengas la comida Pues obviamente esta no es la aerolínea para ti Obviamente tienes que buscar como otro tipo de aerolínea Y la verdad, aerolínea que te pueda ofrecer pues lo que estás buscando Y en Europa hay muchísimas más Obviamente estas grandes aerolíneas como Air Italia O pues Iberia Lufthansa Air France Entre otras Pero bueno, básicamente lo que quiero decir es que Star Rainer cumple con lo que ellos prometen Con lo que las personas pues están buscando En lo particular no he tenido un solo problema Lo único que sí puedo decir es que Si son un poco exagerados dependiendo del aeropuerto donde estés Con el tema del equipaje, con el tema del peso Pero pues uno siempre tiene como un estilo de Como uno se puede pasar un porcentaje de este peso Entonces tampoco son tan estrictos Bueno, otro tema Los costos de los pasajes Realmente son muy baratos Realmente son muy baratos Si uno los compra con tiempo Si uno los compra pues con antelación Bueno, en el tema de los precios Eso es algo fundamental Y para mí es yo creo que uno de los puntos claves De la aerolínea de bajo costo Porque realmente se ofrecen unos precios muy buenos O sea, yo he comprado pasajes desde 11 euros Que en Colombia, pues de donde soy No encuentro pero nunca, nunca en la vida Y si encuentro eso es un milagro Y mejor dicho es lo peor del mundo Que en las aerolíneas que tenemos allí Pero igual son tarifas muy buenas Y son trayectos, o sea, considerables O sea, les estoy hablando que pagué 11 euros De un pasaje desde Barcelona hasta Berlín O desde Roma hasta París Entonces es algo que verdaderamente es sorprendente Bueno, no todo es bueno Hay cosas malas como cuáles Muchos de los aeropuertos donde opera Ryanair Y muchas de las aerolíneas de bajo costo Acá en Europa no son aeropuertos principales Les voy a poner tres ejemplos El aeropuerto de París donde llega Ryanair No llega al Charles de Gaulle No llega ni al Orly Que es el otro que queda en la ciudad Sino que llega uno que se llama Beauvais Que queda como a una hora y media Más o menos en tren Entonces eso es un gasto extra Otro ejemplo En Roma En Roma no llega ni al Fumichino Sino llega al Campacio Bueno, no me acuerdo el nombre Les voy a colocar el nombre aquí bien Y eso es otro gasto extra Pues obviamente tienes que pagar como 5 euros 6 euros para salir del aeropuerto Y queda un poco más retirado de la ciudad Y otro ejemplo que podemos encontrar Es en Bruselas Me pasó hace poquito No llega al aeropuerto principal en Bruselas Sino que llega a otro Y tienes que pagar un pasaje Que son como 15 euros Entonces eso como que incrementa el costo En el tema de incumplimiento Bueno, he escuchado que muchas personas Sí han tenido problemas con retrasos Con, bueno, con demoras y eso Pero yo creo que eso es normal Sobre todo pues en Europa Es un espacio aéreo súper congestionado Además muchos de estos retrasos O muchas de esas personas que me han comentado Ha sido una temporada muy alta O en verano O pues cuando está nevando Y las condiciones climáticas Pues no son las mejores Entonces pues tampoco creo Que sea como un gran problema Tampoco he escuchado Que la aerolínea como que Deje a todo una Pues deja personas sin O sea, como que el vuelo no salga pues Y que las dejen en el aeropuerto O sea, nunca he escuchado Y pues en particular Nunca me ha pasado De hecho Personalmente creo que es una aerolínea Muy cumplida Para lo que ofrece Entonces pues en ese sentido Le doy muy muy buena Finalmente quiero dar Como mi opinión personal Acerca si recomiendo No la aerolínea Tampoco quiero ponerme A discutir mucho Pues en este video Porque igual vamos a encontrar Muchísima gente en YouTube O bueno en Google Diciendo que es malo Que es bueno Pero esto todo es basado En su experiencia personal Particularmente como les digo Para mí ha sido muy buena Y voy a ser imparcial O sea, no me voy a ir Ni para un lado ni para el otro Si la recomiendo Evidentemente pues Han escuchado todo lo que he dicho De la aerolínea Obviamente la recomiendo Pero eso si les digo O sea, les digo Que es una aerolínea Para cumplir con lo que De cumplir Transportarte de un lugar a otro Si ya piensas que vas a ir Pues de negocios Que vas a ir con la familia Que con la novia Que algo un poco más Como elaborado No es toda aerolínea Porque obviamente La restricción de equipaje No es la mejor Pues la restricción de equipaje Pues es muy limitada Digámoslo así Antes era mejor Pero pues ahorita la cambiaron Y estas restricciones Hacen que no se vuelva Tan chévere Viajar en esta aerolínea Pero bueno Si eres O sea, de otro caso Totalmente contrario Si eres un backpacker O un mochilero Que viene por primera vez a Europa Que quiere disfrutar Que te quiere decir De Francia para Italia De España Para Alemania Y bueno, etcétera Y que realmente No tienes problema Con ninguno de estos aspectos O sea, es la aerolínea Perfecta para ti Tienes que reservar contigo Para encontrar buenas tarifas Y mejor dicho Vas a tener una experiencia fenomenal Espero que les haya gustado El video de verdad O sea, quise hacer un video Como un poco imparcial Pero siguieron que Tuve como una preferencia De salir a la aerolínea No porque sea la mejor del mundo Sino que defiendo unos aspectos Y defiendo lo que ellos buscan Que es transportarte De un lugar a otro No darte como un servicio de lujo Como mucha gente Pretende muchas veces Cuando paga un pasaje Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Ya saben Comenten lo que necesiten Ahí estaré respondiendo Denle like Obviamente Suscríbanse Si todavía no están suscritos Y nos vemos en un próximo video Que vamos a estar hablando De las otras aerolíneas De bajo costo Porque las recomiendo Si he viajado en ellas Y en otras más aerolíneas Que he viajado Para que tengan como una idea Más o menos Y no pierdan el dinero O que verdaderamente Valga mucho la pena Que estén muy bien